¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Bolazo! El Pepe Buenísima jugada, hermano Mi respeto, hermano, porque la verdad Ay, güey, puta, en serio Tiempo de gasto, mano, tiempo de gasto ¿Cuánto mataste, Smurphy? Ocho ¡Ocho, güey, puta! Ay, 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 humildemente, eh Ay, humildemente O sea, literal, un 2, está bien ¿Jugamos el nuevo? Pero sácalme para poner, cambiarle cosas a la A la de esta ¿Qué? ¿Nos sacó a todos o qué? ¿Qué bestia, qué bestia, hermano? En serio, mis respetos Se lanzó todo el equipo encima Ay, bendito, y dije, espera, de verdad De hecho, de qué Ninja estaba hablando Digo, no, ninja, debes montarte callado Porque necesito escuchar todo el paso que haces Sí, por eso ahorita calladito, calladito, así Sí, porque cuando queda uno solo Y cuando está el juego así apartado Hay que callarse todo el mundo Como que para poder escuchar tranquilo Ya, chumano, me llevé toda esa gente ahí Ya, chumano Me dije, tú sólo golpeé las pesas Pero la chuma no O sea, me llevé todo el tiempo